Bienvenidos a Notas Culturales En nuestro recorrido encontramos muchos inquietos por los libros La Feria del Libro es importante porque toda Feria del Libro es como una ventana a la cultura Una ventana al desarrollo de la mente Pero cuando la Feria es internacional se multiplica, se amplía esa ventana Porque en esa ventana podemos ver libros de la patria grande, de América Latina y de todo el mundo Así que vengan, vengan aquí a leer, a comprar, a enviciarse con la lectura La acogida del público es muy buena porque como queremos difundir nuestros libros Se han hecho promociones especiales, tenemos libros de un dólar Y el 50% en todas las ediciones, así sean nuevas Entonces la gente está muy interesada en eso Aquí uno coge los libros para todo el año a precio moderado y así para hasta el siguiente año Ya tengo libros, estoy llevando siquiera unos 15 libros ahorita que no sale para nada mal El libro nunca va a morir, a pesar que ahorita con la televisión que hay, con esto que chatean, con esto del internet Pero yo creo que el libro no debe perderse jamás Las nuevas tecnologías nos sirven para inclusive escribir algo y nosotros despejarnos Evitar este miedo de la gente Pero yo creo que los jóvenes sí debemos tener más información, debemos unirnos más a los libros Que además del libro nunca se va a acabar La tecnología nunca va a poder acabar con un libro Siempre que leamos vamos a tener un tema de conversación Siempre Y poder interactuar con otras personas Porque ahora si nos damos cuenta, estamos con el celular Tenemos 100.000 contactos De los 100.000 creo que hablamos con dos Y conversamos personalmente con uno Y solo un libro te puede trasladar a compartir un diálogo con otra persona La entrada es libre y usted puede acceder además a cine, conferencias, conciertos y música En este encuentro con las letras y el papel Les recordamos que la Feria Internacional del Libro Quito 2013 Estará abierta desde el 22 de noviembre hasta el 1 de diciembre Notas Culturales